María Auxilio de los Cristianos, hoy estamos ante ti. María Santísima de los casos difíciles y desesperados que siempre intercedes por nosotros en los momentos de oscuridad, en los momentos de angustia, hoy estamos ante ti. Con una gran necesidad en el corazón, con mucha fe de que tú nos escuchas y elevas nuestra oración a Dios. Auxilia a todos los que están desamparados y vagan por el mundo. Auxilia a todos los niños y niñas que están solos, que necesitan mucho amor, que necesitan el pan espiritual y el pan material, intercede y ruega por ellos. María Auxilio de los Cristianos, Auxilia a todas esas madres que están por dar a luz, que vive en momentos difíciles con sus parejas, intercede, protégelas, guíalas, dale la fortaleza y la fuerza y el amor. Líbralas de todo peligro. Santa María Auxilio de los Cristianos, María Auxilio de los Cristianos, hoy líbranos de todo mal, de todo ataque, de todo peligro. María Auxilio de los Cristianos, sana nuestro corazón, desata los nudos que no nos dejan avanzar, rompe esas cadenas que nos tienen prisioneros. María Auxilio de los Cristianos, María Auxilio de los Cristianos, escucha nuestra oración. María Auxilio de los Cristianos, Cuando todo es oscuridad, cuando todo es soledad, cuando voy cayendo más y no hay salida para mí, cuando se va muriendo mi fe, cuando nada me sale bien, cuando el odio me invade el alma y se va consumiendo mi ser. Ahí estás tú, tomándome de tu mano, es que tu amor llena mi ser, para poder llegar a Él. Aquí estás tú, madre mía, puedo sentir tu abrazo, tu amor, tu intercesión. Cuando vuelvo a ser traicionado, cuando vuelvo a hacer daño, cuando todo es tempestad y pierdo todo hasta mi paz. Cuando siento que me abandonas, que no escuchas mis oraciones, cuando siento que no me encuentro, cuando siento que no hay mañana, ahí estás tú, tomándome de tu mano. Es que tu amor llena mi ser, para poder llegar a Él. Ven y cúbreme en tu manto hoy, eleva mis plegarias ante Dios, porque sólo una palabra de Él sanará mis heridas y me devolverá la fe. Ven y enciende en mi corazón la llama de su amor. Llévanos ante Dios, madre mía, nuestras necesidades, nuestras oraciones. Auxílianos en los momentos difíciles y desesperados. Intercede para que Dios obre milagros en nosotros. Guía a tus ángeles y a tus arcángeles para que su luz siempre esté en nosotros. Y sana nuestro corazón y nuestro espíritu, para que la luz del Espíritu Santo habite en nosotros. Ven y cúbreme en tu manto hoy, eleva mis plegarias ante Dios, porque sólo una palabra de Él sanará mis heridas y me devolverá la fe. Ven y enciende en mi corazón la llama de su amor. Y es que siempre vestas tú, dulce Madre de Dios. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.